¡Oh, oh! ¿Cansado de pasarte otro fin de semana entero pintando? ¿El rodillo no cubre toda la superficie de manera uniforme? ¿Harto de usar la brocha? Además, la pintura chorrea, salpica y tienes que andar subiendo y bajando la escalera. Olvida las brochas y los rodillos y también los accidentes con las bandejas y cubos de pintura. Ahora puedes pintar como un profesional con la avanzada tecnología del spray. Te presentamos Paint Zoom, el nuevo utensilio profesional con el que pintar es pan comido. Imagínate poder pintar esto, esto y esto con una única herramienta y ahorrándote tiempo y dinero. Los mejores pintores profesionales utilizan sprays de pintura para hacer el trabajo mucho más rápido. Así que tú decides, puedes gastarte una fortuna contratando un profesional o pintar como un profesional gracias a este nuevo aparato, el spray de pintura Paint Zoom. Ahora puedes transformar cualquier espacio en una habitación de un diseñador en cuestión de minutos. Es muy fácil, solo tienes que accionar la pistola y pintar. Imagínate poder pintar esto, esto y esto y convertirlos en algo sensacional. Transformar lo ordinario en extraordinario. Con Paint Zoom todo el mundo puede pintar, tintar y barnizar como un profesional. Los mejores pintores profesionales utilizan sprays de pintura porque hacen el trabajo mucho más rápido con un acabado inmejorable. Empieza a pintar de forma fácil con Paint Zoom. Tiene un certificado que garantiza su calidad y fiabilidad. Por muy poco dinero podrás convertir los trastos viejos en preciados objetos, los espacios corrientes en magníficas salas y mejorar la primera impresión de tu casa en solo unas horas. Y podrás hacerlo todo por este increíble y módico precio. Las existencias son limitadas, así que, ¿a qué esperas? Haz tu pedido ya.